El Gatito y el Canario El Gatito y el Canario ¿Has visto a Dick y el Pajarillo? He buscado en todas partes ¡Santo cielo! ¡No estás! ¡He ido! Debe estar por aquí No puede haber salido de la casa ¡Ven, Vicky! ¡Oh, ahí estás! ¡Estaba segura que te encontraría! ¡Oh, Vicky! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, te ha ido! ¡No lo puedo entender! ¡Es el quinto canario que perdemos este mes! ¡Oh, pobre Rudolph! Por favor, extrañas a tus amiguitos, ¿verdad? ¿Habla la tienda de animales? ¿Tienen otro canario? ¡Ah, estupendo! ¿Podrían enviármelo de inmediato al 1605 de la avenida Maple? Así, así es Al 1605 de la avenida Maple ¡Ah, estupendo! ¡Allí va! ¡Viva! ¡Ah! ¡No lo puedo defender ¡No lo puedo defender Compañía de gas. Tienda de animales. Oh, qué lindo pajarillo. Come todo tu alpiste para que crezca sano y fuerte. Y tú también, Rudolph. Come toda tu cena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rudolf! ¡Rudolf! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, Timmy! ¿Has visto a Rudolph? ¡Datad, amigos! Gracias.